Buenos días, vamos a comenzar con la parte policial de la semana, iniciando el día lunes, un presunto hurto en calle 12 de Julio, a la altura 104. Ahí el propietario de la vivienda manifiesta que en el mes de abril, en el inicio de mes de abril, dejó guardada una pistola 9mm y desde ese entonces que nota el faltante de la misma, con dos cargadores. No puede precisar el tiempo de su tracción ni sospecha de autoría alguna. El mismo lunes, a las 20, 20 horas, se recibe un llamado de parte de un vigilador del barrio Procrear, que están al cuidado de una vivienda de calle Rivadavia, manifestando que dos personas estaban en actitud sospechosa y que posteriormente habrían sustraído elementos de calle Rivadavia 1915. Estos elementos serían dos palas. Él emprende la persecución de los sujetos, cuando llega el personal del comando, logran demorar a uno de ellos y se recuperan los elementos. El día miércoles tenemos un presunto robo en calle Neuquén, casi 9 de Julio. Una mujer que transitaba a las 8 de la mañana, se desplazaba caminando, es interceptada por un sujeto y por medio de la fuerza y amenaza le sustrae un teléfono celular, marca Motorola. El día jueves, un presunto hurto en calle José María Paz y Cancino. El denunciante manifiesta que el día miércoles entre las 5 de la mañana y las 14 horas se asentó de su domicilio y autores ignorados sin ejercer violencia alguna le sustrajeron dos tuis de 10 metros de largo por 3 pulgadas de diámetro. El día viernes, un presunto hurto en la sede del municipio local, en circunstancia en que se desarrollaba el pago de las cuadrillas, un señor Ortiz denuncia el faltante de 12 mil pesos y acusa a empleados del municipio como los responsables. Después tenemos un presunto hurto a las 13.50, se toma conocimiento en Comisaría 48, de unos empleados de la distribuidora del viento que denuncian que una hora antes, al encontrarse en calle Colón 274, en el negocio Demol, los empleados refieren que bajan a dicho negocio a realizar la entrega de mercadería y que transcurrido unos 20 minutos, notan el faltante de dos celulares y una riñonera con 236 mil pesos aproximadamente. Bueno, con respecto a este hecho, ahí Comisaría 48, el personal de Comisaría 48, la introducción a cargo de ahí de su comisario Encina y personal de brigada rápidamente comienzan con las pesquisas y logran establecer una afirmación que aporta datos esclarecedores y relevantes para la causa, arrojando como resultado positivo el secuestro de gran parte del dinero, 156 mil pesos, más de 156 mil pesos se recuperó y se pudo establecer la autoridad del hecho, que sería uno de los mismos empleados de la empresa. En las cámaras de seguridad se observa que el sujeto sube al camión, sustrae los elementos y el hermano de este que estaba en el reparto se encuentra al lado del camión. Así que, bueno, ahí la fiscalía procedió a la imputación y a la libertad supeditada de esta persona. Después tenemos, en el día de ayer, el fallecimiento de tres personas. Primero, a las 7.12 se toma conocimiento en la Avellaneda C-54 del fallecimiento de una persona de 85 años de edad. Esta señora tenía, o de una femenina, esta señora tenía problemas de salud, tenía neumonía, una neumonía grave, aparte de insuficiencia renal aguda y Alzheimer. Después tenemos a las 17 horas, se toma conocimiento en comisaría 48 del deceso de una persona joven, sexo masculino, de 28 años de edad, domiciliado en calle Rusca Choroy, casa 8. Allí, entrevistada a la madre del muchacho, manifiesta que él llegó a su domicilio alrededor de las 14.30, se acostó a dormir la siesta y, bueno, como al ver que no se levantaba, cerca de las 5 de la tarde lo fueron a despertar y constatan de que no tenía signos vitales. En este caso en particular, la fiscalía dispuso la diligencia de autopsia en la ciudad de Nuken, que se va a hacer en el recurso de la mañana. Después tenemos también en calle Chaniston, 160, alrededor de las 19.30, se toma conocimiento también de un fallecimiento de una persona, sexo femenino, de 55 años de edad. Esta persona fallece por muerte subida. Eso sería todo lo de la semana. Comisario, bueno, ¿qué nos puede decir acerca de este caso del señor Nabolcheo? ¿Continúa desaparecido? ¿Cómo está la búsqueda? Con respecto a eso, hemos tenido complicaciones debido a las circunstancias climáticas de ser persistente en la búsqueda porque en el lugar nosotros tenemos que convocar a gente idónea y muchas veces el clima no nos permite que esta gente pueda desarrollar sus actividades. Así que en la medida que podamos, hacemos el ratillazque nuevamente. Tenemos ya circuncrito en un sector donde todavía hay nieve y es muy posible que la persona esté en ese lugar porque en todo el ratillazque que se hizo bastante amplio y con varios días y con muchos recursos, con helicópteros, con personas a pie, no se ha podido ubicar. Así que creemos y que está en el sector donde se lo conoce como el molle. Las condiciones climáticas indudablemente no ayudan para nada en esta búsqueda. Hoy, comienzo de semana, seguramente también debe estar, no sé si nevejando, pero temperatura bajo cero. Sí, sí, exactamente. Eso es lo que nos complica la continuidad y la permanencia de la búsqueda. Nosotros estamos previendo para mañana o para pasado mañana contar con los drones de la asquipatura de policía para que nos colaboren con el tema de la búsqueda. Comisario, en relación al hecho de una importante soma de dinero de la distribuidora, el cual usted mencionó que fue esclarecido gracias a una cámara de vigilancia que había en el sector, ¿no es cierto? Esto, indudablemente, a la persona imputada cometió el hecho seguramente sin darse cuenta de esta cámara, ¿no? Sí, aparentemente no ha advertido el tema de las cámaras de vigilancia y, bueno, gracias al aporte de ahí de los comerciantes y de los domicilios en particular que nos aportan la afirmación, se pudo esclarecer el hecho. Se estableció que la persona que sustrae el elemento sería hermano de uno de los empleados y, en definitiva, los dos son empleados de la misma firma. Claro. En el camión se movilizaban dos empleados. Uno no está ligado a la causa. En el camión se movilizaban dos empleados. Eso, como les comentaba en principio, el denunciante refiere que se bajan los dos y que permanecen durante 20 minutos aproximadamente. Cuando suben, dice que notan el faltante de los elementos. Pero en las cámaras se observa que uno, que vendría a ser el acompañante, permanece cerca del camión cuando llega el autor del hecho. Y el autor del hecho es el hermano del que permanece cerca del camión. Claro. Y usted. El comisario ha tenido una semana intensa también relacionado a Mariano Moreno, donde hubo un conflicto municipal, reclamo, y, bueno, terminó todo en forma violenta. Consultarle, bueno, cómo fue el trabajo, qué fue lo que pasó en definitiva. Bueno, sí, nosotros tuvimos el municipio de Mariano Moreno desde el día miércoles, que tenía una protesta sindical. Ahí varios empleados, bueno, reclaman varios puntos. En uno de los puntos solicitan cobrar 10.000 pesos y que no se les descuenten y otras cuestiones internas. Nosotros desde ese momento dispusimos, a través de la dirección, la custodia permanente del edificio, con personal policial convencional y con personal del grupo. La primera jornada se estuvo de las 8 de la mañana hasta la pasada, las 18.30 horas, donde no tuvieron respuesta y acordaron una nueva reunión para el día jueves. El día jueves, de la misma modalidad, se hizo... Se presentó el personal policial, se estuvo negociando ahí entre el Poder... Entre el Ejecutivo, con la gente que hacía el reclamo. No se llevó a ningún acuerdo, se dilató mucho la situación y casi siempre eran las mismas respuestas. A las 5 de la tarde, el señor intendente, cuando intenta salir, la gente le dice que firme un compromiso por los puntos que le habían solicitado. El intendente vuelve a su despacho y yo me hago presente alrededor de las 19 horas. Cuando me hago presente, me dialogo con el señor intendente y le consulto qué era lo que seguía, si iba a haber alguna solución o no. En ese momento imprimen ahí un acuerdo, supuestamente, que no es aceptado después cuando se lo lee ahí afuera. Así fueron y vinieron de entrego cuatro oportunidades, pero en realidad la solución no aparecía. En el transcurso de ir y venir de las soluciones, de no encontrar soluciones, el personal seguía afuera y yo estaba a cargo de la situación a partir de las 19 horas. Le pedimos que, bueno, tratara de solucionar el inconveniente, pero el intendente, por lo que veía yo en ese momento, lo único que hacía era salir en los medios radiales, tratando de desprestigiar a la institución policial y al personal uniformado que se encontraba en ese momento. No se ocupaba de tratar de solucionar el inconveniente, es más, como ha salido ahí en Facebook y en algunos medios, él despotrica contra el Poder Ejecutivo Provincial y no me parece lógico lo que él hace, porque depende del Poder Ejecutivo su solución. Así que, a men de eso, nosotros seguíamos afuera, seguíamos solicitándole qué medidas iba a adoptar con respecto a esta gente, si iba a haber solución o no. Dice que no, que no iba a aceptar los requerimientos de la parte gremial. Finalmente, cuando nosotros estamos afuera y el personal del grupo se encontraba afuera, el señor intendente, sin avisarnos, sale y hubo que cubrirlo rápidamente. Ahí la gente, bueno, lo agrede con huevo, harina, se lo sube inmediatamente la camioneta, que también está en el video, y al ver que no se retiraba el lugar, comenzamos a consultar qué pasaba que no se retiraba. Para eso hubo un lapso de 5 a 7 minutos, que la gente, nosotros la alejamos del lugar, por decisión mía, no se reprimió porque no era necesaria la represión. En ese sentido, también le digo al señor intendente que si necesita algún responsable, que el responsable de la situación fui yo, y soy yo, que soy el coordinador de la elección Zapala. Así que si tiene algún tipo de continuamiento, que lo hagan las justicias, y que me nombre, no tengo ningún problema. Como le decía, cuando vemos que no se iba la camioneta, consultamos qué pasaba, y la llave ya había quedado con un empleado. Así que, decirnos yo a un inspectivo policial, que también se ve la afirmación, que consiga la llave y que retire al intendente del lugar. Lo llevó hasta su domicilio, que es en el barrio militar. Nosotros nos fuimos hasta la comisaría 34 a realizar el informe, y hasta ese momento que yo realicé un primer informe que dice que no hay lesionados, el señor intendente no había dicho nada con respecto a las lesiones. Pasado una media hora, subo un video a Facebook diciendo que había sido lesionado, que le pegaron, que la policía no le protegió, cosa que no es así. Es más, le vuelvo a decir que el responsable de esa situación fui yo. Y yo dije que no se reprima porque no era necesario. Habían personas mayores de edad, había niños, y yo evalué y consideré que no se debía hacer lo que él pretendía que se hiciera. Así que la solución, señor intendente, corre por cuenta suya. Si usted no tiene capacidad de gestión y no tiene eficiencia en su labor, no es culpa de la policía. Así que, como decía un viejo conocido de la localidad de Mariano Moreno, Ricardo Funes, más conocido como Calipo, que le daba consejo a la gente de gobierno nueva, cámbiale el paso al pingo. Nada más. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.